Y después de 5 años, una causa nueva, y bueno, esperemos que esta llegue a un buen fin, ¿no es cierto? ¿Pero por qué ahora y no antes? Y porque esto fue en función de una información que divulgó Tiempo Argentino hace unos 20 días, en los cuales obviamente de nuevo estaba involucrado JP Morgan. Esto cabe aclarar que no es información que yo aporté, esto es información que consiguió el diario, por lo cual le confirma lo que yo denuncié hace 5 años, y a su vez lo que yo denuncié hace 5 años confirma lo que Tiempo Argentino publicó en los últimos días. En los últimos 5 años, ¿tuvo algún llamado por alguna de las empresas? Recordemos la cantidad de empresas que se veían involucradas. No, de ninguna. De ninguna están muy tranquilos, de hecho en 5 años lograron que la causa no avance, así que evidentemente están muy tranquilos, hasta ahora están muy tranquilos. ¿Por qué afirma que lograron que la causa no avance? Porque la causa no avanzó. No sé si es mérito de ellos, pero la causa no ha avanzado, así que evidentemente algo ha pasado. ¿De alguna empresa en particular o el grupo entero de ellas? No sé si fue una en particular o en conjunto. La causa no avanzó. Es decir, había que preguntarle al juez por qué no avanzó. ¿Qué pasa con el juez Torres? Yo es que no sé. Yo la verdad nunca le vi la cara, porque de hecho el día que me presenté fue declarante de un secretario. Así que no sé. ¿Con qué expectativas llegás a declararte Casanelo? Y bueno, es decir, el gran cáncer de la Argentina no es ni el narcotráfico, ni la inseguridad. Es la evasión impositiva. Hay más de 150 mil millones de dólares de argentinos en extranjero no declarados en el país. Si esto ayuda a que esto se aclare, obviamente va a ser una gran ayuda para la Argentina.